Vamos a estar con Cosas de Payasas el día domingo a las 18 horas en el Cine Teatro Auditorium de la Sociedad Italiana en el marco del Festival Infantil de Teatro, Festival de Teatro Infantil, que bueno, ya arrancó el 5 de mayo, el domingo pasado, así que nosotras seguimos con la segunda función que es este domingo. Y es un espectáculo, bueno, protagonizado por Paula Goiti y Antonio Costa, que soy yo. Un espectáculo para toda la familia, súper tierno, es musical también. Bueno, dirigido por Claudio Martínez Bell, que es un actor y director de Buenos Aires, con la música de Carlos Gianni, que es el que hacía la música de Vivitos y Coleando, con Hugo Midón. Así que es una súper producción de Rubén Petrucci. Y bueno, es un espectáculo muy tierno, gracioso, inocente. Es un espectáculo para toda la familia, que bueno, habla un poco de este vínculo madre-hija. Y trata como las tres etapas, la infancia, la adolescencia y la partida de la hija cuando toma abuelo y toma sus decisiones. Así que es para chiquititos, chiquititos y para grandes, grandes, grandes.